Esta es la fama, Defend, Ferti, aquí está uno de las cinco estrellas de G-Music, machito. Mamita no me alteres tu edad y dime si es realidad, todavía tú eres una niña, claro que no. Que no eres una niña, claro que no. Esos poquitos me guinan, mamita no me alteres tu edad y dime si es realidad, tus padres son los que aprueban la salida, claro que no. Que tú sales contida, claro que no. Y que ven a tu vida, ella es así, que no se pinta la cara, sale con su pala, la dictora, llama lo más que me gusta, no le deja nada, es pura candela, mira como baila. Será que no le han dado lo que se merece, será que le gusta ni las acciones, pero ámese. A mí está segura que ande o suerte sin billetes. Papi yo tengo maldete, yo soy el chucky de tu trineo y soy fuerte. Papi yo tengo maldete, entonces estamos en ley, vamos a cojar tu le mete. Papi yo tengo maldete, o sea que no estamos en fracas, vamos a carete. Papi yo tengo maldete. Ok papi, la noche es tuya y de tu papi sin miedo, nadie me arranca en el party, bailemos, que aquí se goza, everybody. Después que ande o suerte no podemos amanecer, dale nena, no te esperes que lo bueno por ahí llene, hoy nos vamos hacia abajo y que tú vas a sentir mi nene. Si yo sé que tu fuego le mete, te gusta ponerte caliente, no me lo pillas del tema y ahora me clave tiene maldete. A mí está segura que ande o suerte sin billetes. Papi yo tengo maldete, yo soy el chucky de tu trineo y soy fuerte. Papi yo tengo maldete, entonces estamos en ley, vamos a cojar tu le mete. Papi yo tengo maldete, o sea que no andamos en fracas, vamos a carete. Papi yo tengo maldete, si tienes maldete pues le gusta el fuerte, se me en el como, mete a lo que sea, le somete. Joder, tienes el billete, lo que quieres es envolverse, ganquear el abismo pero sin puente. Hablando claro mami, yo quiero ser parte de tu vicio. Cuéntale conmigo hasta el piso, sé que baja a toa y baile patea un tiso. Cuéntale conmigo hasta el piso, dale ranteate al borota al abismo. Cuéntale conmigo hasta el piso, el rey no es el final, esto es solo el inicio. Cuéntale, bien duro, dale. Mamita no me ateres, tú eres, dime si en realidad todavía tú eres una niña. Claro que no. Que tú eres una niña. Claro que no. Que sos un poquito un peguita. Mamita no me ateres, tú eres, dime si en realidad tus padres son los que aprueban la salida. Claro que no. Que tú sales con vida. Claro que no. Y que verán tu vida. Esta es la fama, ya tú sabes, G Music, Fendi, Machito, 5 estrellas, clásico. Ajá, ajá. Nah, nah.